Buenas noches, hoy en nuestro país las protagonistas han sido unas nubes que para detectarlas necesitamos dos imágenes de satélite, las de canal infrarrojo y las de canal visible, son las nubes unas de las que se ve más la diferencia entre los dos canales, las nubes altas y sobre todo cuando son muy delgadas, con estas imágenes de canal infrarrojo pueden ver esa masa de nubes, ese velo de nubes altas que aparece sobre todo el oeste del país, se ven nubes muy desdibujadas, nubes muy delgaditas, tienen poco espesor. Por otro lado sobre el archipiélago balear no vemos prácticamente nada, se intuye algo pero vemos poca cosa, si cambiamos de canal a la misma hora lo que podemos ver es que en todo el oeste del país casi desaparecen esas nubes, sería como si estuviéramos encima del satélite meteoros nosotros mirando con nuestros ojos y no podemos verlas porque son muy delgadas, casi transparentes, y en cambio sobre el archipiélago balear vemos que el cielo está prácticamente cerrado, en este caso tenemos nubes muy bajas, están pegadas al suelo y el canal infrarrojo, el otro no detecta la diferencia de temperatura, en cambio las nubes altas y el canal infrarrojo las ve muy blancas porque están muy arriba y están muy frías. Tenemos muchas fotografías de esas nubes altas, nos llegan desde diferentes puntos de nuestro país, la primera imagen que les queremos mostrar es desde San Lorenzo del Escorial, hoy esas nubes altas se han presentado en las estelas de los aviones, en las capas medias atmosféricas se ha encontrado o hay humedad relativamente alta, y al pasar los aviones se forman esas estelas, y esas estelas quedan mezcladas, mejor dicho, con esas nubes de tipo alto, esos cierros, una fotografía que nos enviaba Oscar Ontoria. Otra imagen de nubes altas es la que nos llega desde Pontevedra, desde Ailla de Arousa, una fotografía que nos enviaba Miro Caamaño. Más imágenes de nubes altas, muy poquitas nubes altas, son las que vemos aquí, las vemos en la parte de arriba, esas dos franjas horizontales también parecen estelas de avión, en este caso vemos como el sol está justo encima del Cabo de Ajo, una fotografía en Cantabria, hecha por Mariano Hernando, y la última fotografía, en este caso, las dos rayas, son esas estelas de avión, esas estelas de condensación, y en el margen derecho de la pantalla ven también nubes altas, una fotografía desde la alberca en Salamanca, hecha por Virgilio Sánchez. Este tipo de nubes las veremos durante las próximas horas, poco desarrolladas, pero sí que empezaremos a notar algún cambio a partir del domingo, más nubes, nubes más compactas e incluso algo de precipitaciones. Vamos a ver ahora las... ...de alta resolución del satélite Aqua. Pues bien, si se fijan en esta imagen, ampliamos una zona, el norte, justo encima del País Vasco, fíjense en esas líneas, son estelas de los aviones que dibujan, se dibujan en medio de esa maraña de nubes altas. Se han visto en muchos puntos del país, nos ha llegado fotografía, por supuesto, desde Donostia, Miquel Vega, siempre atento con su cámara a cualquier fenómeno meteorológico, también desde Logroño nos se miraban esas preciosas estelas de avión, preciosas estelas de avión, preciosas estelas de avión, fotografía enviada por Antonio, y una imagen más, en este caso, de Piñar, imagen enviada por Eva Ibáñez. Y hoy no podemos resistir a detonación, como es... ...preciosas estelas de avión, preciosas estelas de avión, preciosas estelas de avión...